Voy a hacer un video para mi seguidor de los altos de cementerio. Prácticamente voy a subir arriba del cerro. De ahí voy a transmitirlo otra vez a mi seguidor. Ahora voy a enfocarle para la laguna Terratana que en un tiempo fue laguna. Está seco todo esto aquí. Ahí está la entrega porque miren, cementerio. Bueno, ahí está. Para algunos que conocen, donde quedó el tanque. Está allá abajo, dos kilómetros que viene el agua. ¿Quién soy? Me buscan en la fe, pero digo, estoy en mi seguidor. Adiós. 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 Adiós.